Antes que nada, un aplauso bien fuerte para Raíces Andinas, un aplauso Que por cierto, es de aquí mismo, reciben aquí mismo en Tudela Y así es que queremos la música, por favor DJ No sé cuánto dura esto, no sé cuántas presentaciones más tengo La verdad no lo sé Pero si me dejan bailar, bailaré como si fuese el último Daré todo de mí, se los juro Ballet Folclórico Raíces Andinas Estas hermosas mujeres, haciéndose presente En estos honores al Príncipe San Miguel Con esta hermosa música, latinoamericana Dos, cuatro, seis mujeres Compartiendo esta hermosa tarde Fight, fight, fight Raíces Andinas Raíces Andinas Raíces de nuestra tierra Raíces de nuestra Pachamama De nuestro lindo Ecuador Hoy compartiendo En los honores al Príncipe San Miguel de Salcedo Hey, 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 hey Y el público presente los aplausos bien fuerte, los aplausos Los aplausos Palet Folclórico Raíces Andinas En los honores al Príncipe San Miguel de Salcedo La hermosa participación es La hermosa participación es El padejo clórico Raíces Andinas Los aplausos bien fuerte, los aplausos La hermosa participación es Se hacen presentes los quince Shifted al Príncipe San Miguel de Salcedo Raciones andinas La hermosa participación es Raíces Andinas A Príncipes San Miguel y a los Priostes. La participación de Raíces Andinas y el público que nos hace esperar a las palmas, el público de las palmas para el grupo Raíces Andinas, para el folclórico. Eso, muy bien. Así, así las palmas al público. Acompañar con las palmas al público. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Andes Andinas, como su nombre lo dicen, nacido de nuestro Latinoamérica, de nuestras raíces, de nuestros Andes ecuatorianos, nuestros Andes americanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a los Priostes, gracias a la gente que asistieron y por ende a los Priostes, en honor al Príncipe San Miguel de Salcedo. ¡Echale, Goni! ¡Vamos! Ahí están nuestras hermosas mujeres, elegantes caballeros. Con sus trajes de los Andes ecuatorianos, con sus ponchos y sombreros, estas mujeres con sus blusas. ¡Vamos! 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 Una hermosa intervención De raíces andinas Radicados aquí en Turela En diferentes lugares de Ecuador ¡Algustamos! Los aplausos bien fuertes A eso los aplausos bien fuertes Esta fue la participación de Badejo Clórico Raíces andinas Pero no, señor, antes quiero grito bien fuerte ¡Viva el príncipe San Miguel! ¡Viva la Priostes! Y esto viene a la cuenta de 3, 2, 1 Mis pies resuenan con el hacial al bailar El traje me recuerda a la tradición y cultura de mi tierra Enclavada en la serranía de mi Ecuador ¡Viva la Diablada Pichareña, carajo! Donde nació esta danza icónica Declarada Patrimonio Cultural Intangible de mi Nación Los del INE El Capariche Las Guarichas Y el personaje principal El Diablo Protagonistas de grandes leyendas Estamos listos para continuar con el legado de nuestra cultura ¡Y que viva Picharo! Mi corazón se alegra porque vuelvo a bailar la Diablada Pichareña Energizado por la música Un ser esteluznante viene bailando Su máscara lo evidencia Su presencia es mito de rebeldía y libertad Desde Sintruén y Gonavarra Compartiendo nuestra identidad cultural La Diablada Pichareña Porque la tradición continúa ¡Viva la Diablada Pichareña, carajo!